Ya se te hizo tarde Para que me llames No supiste amarme Mi tiempo gastaste Pero está bien También yo tuve la culpa Por todo lo que pasó Sé que fallé Esperaba que entendieras Que todo fue confusión Dice soy cobarde No sé si aceptarlo Mi deseo es muy grande No puedo callarlo Y aquí estaré Baciándole las botellas A este loco corazón Para llenar El vacío que dejaste No lo jurará el alcohol Y ya se te acabó el tiempo Oh shit baby No voy a engañarme Extraño tus labios Pero eres parzante Tienes que aceptarlo Yo estaré bien Con un trago de tequila Mis penas voy a calmar Te quiero ver Cuando quieras que perdone Todo lo que hiciste ayer Y que tengas suerte Y que tengas suerte Hoy de ti me alejo Nunca vas a verme Tirado en el suelo Y aquí estaré Y aquí estaré Baciándole las botellas A este loco corazón Para llenar El vacío que dejaste No lo jurará el alcohol No lo jurar No lo jurará el alcohol !